No me pueden ver John Cena No me pueden ver John Cena No me pueden ver John Cena Ey, no salimos de la cocina No me pueden ver John Cena No me pueden ver John Cena No me pueden ver John Cena Ey, no salimos de la cocina No salimos de la cocina, cocinando música no cocaine La garra celísimo again, quieren criticarme pero no me ven Ustedes rapean pero no le creen, aquí la llevamos como si fuéramos armadores Pa' mi no existen defensores, ey, shut up pa' to' mis joseadores Son los mejores, en un estadio no me olvidaré de to' mis callejones Sonrisa hay por montones, solo hago maldades cuando la presiento A ustedes siempre me anticipo, quiero el campeonato con todo mi equipo Me puse, ya no me quito, miren en mí me hacen rito Quiero coronar como lito, a callarme de reto Original como retro, amante a la velocidad, flotoreto Se durmieron, perdieron el metro, enfocado no me desconcentro No es lo mismo día afuera que adentro, si yo llego se organiza el templo No lo haga, tú has visto el ejemplo, F.U. pa' los haters Somos una banda, los beaters, rapeando me siento un killer La gafa negra no me mire, la cotorra fuerte como rock Michael Jackson, cierto, fuera pop Y si es drill, también fuera pop Ey, en la cocina soy pop F.U. pa' los haters Somos una banda, los beaters, rapeando me siento un killer La gafa negra no me mire, la cotorra fuerte como rock Michael Jackson, cierto, fuera pop Y si es drill, también fuera pop Ey, en la cocina soy pop Pop, pop No me pueden ver John Cena No me pueden ver John Cena No me pueden ver John Cena Ey, no salimos de la cocina No me pueden ver John Cena No me pueden ver John Cena No me pueden ver John Cena Ey, no salimos de la cocina Nos 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 salimos de la cocina Gracias por ver el video